que hoy día nos acompañan en este memorable acto. Un fuerte abrazo también a nuestros camaradas de las Fuerzas Armadas, a mi comandante en jefe, al señor comandante en jefe del... al subcomandante en jefe, al señor comandante del ejército, al señor comandante de la Fuerza Aérea, al señor almirante, comandante de la Fuerza Naval, al señor general Orlando Vladimir Ponce Málaga, subcomandante general entrante, al señor subcomandante general entrante Álvaro Fusial Valls Griffiths y al inspector general entrante, coronel Augusto Rousseau. Después de octubre y de noviembre de 2019, la policía boliviana ha recibido el estigma. E indudablemente, gracias a la confianza brindada por el señor presidente del Estado, por el señor ministro de Gobierno, hemos trabajado en un momento que era de trascendental crucialidad para nosotros, miembros de la policía boliviana, que no tenía otro objeto que es de encontrarnos con nuestro pueblo y este, indudablemente, exigía el mayor de los compromisos. Estoy agradecido por aquella confianza, hermano presidente, hermano ministro, pues a lo largo de estos 18 meses, la policía boliviana ha recuperado su dignidad, su institucionalidad e indudablemente su disciplina. Quiero valorar a todos ustedes que periódicamente han compartido estos esfuerzos. Pues sin el talento humano que tenía la misma visión de transformación, de compromiso y de entrega, jamás hubiéramos obtenido estos resultados. Quiero agradecerles a ustedes, camaradas, y a los 37 mil hombres y mujeres que hoy día escuchan este mensaje. Agradecer también a nuestras familias que comprenden que nuestra entrega por la patria es nuestra principal razón de vida. Este cambio, hermano presidente, es un cambio para exigenarnos. Es una decisión absolutamente sabia. No solamente la agradezco, sino entiendo que la visión que usted ha generado en nosotros es una visión que respeta la decisión de defensa de la democracia y a quienes han sido elegidos a partir de las urnas. La Policía Boliviana, en esta gestión, hermano presidente, ha trabajado bajo tres hitos. Salud, educación y vivienda. En cuanto a la salud, camaradas, estamos prontos a inaugurar en diciembre nuestro hospital. Un caro anhelo que va a permitir que ustedes puedan tener 180 camas para atender a quienes requieren de la salud. Esperamos que en los siguientes días adquiramos aquel terreno que está contigo a nuestro hospital. Hablamos también de la educación. Este es nuestro principal reto y fue nuestro principal compromiso. Los exámenes son de carácter oral. Se ha revertido aquello de que solamente los papeles merecen atención. No, merece atención nuestra capacitación. El último y más importante por el que debo agradecerles al presidente y al ministro es aquel decreto que ha permitido que la Policía Boliviana pueda acudir a aquellos servicios que la comunidad requiere. Las brigadas móviles que han permitido hasta este momento la recaudación de tres millones de bolivianos que van a permitir que a lo largo y ancho de nuestro país tengamos un lugar donde llegar y esto indudablemente es un compromiso que permite también generar una nueva disposición transversal. La anhelada ley del plan de carrera que permite una simbiosis entre nuestra vida familiar y nuestra vida institucional. Que haya un matrimonio en la búsqueda de nuestros ideales. Es importante también destacar hermano presidente y hermano ministro la incorporación de la mujer. Incorporación de la mujer. La idea del señor ministro del gobierno en el Día Internacional de la Mujer ha permitido que hoy día incorporemos en igualdad de condiciones bajo las mismas metas bajo la misma perspectiva a la mujer. Tenemos una unidad de género. que defiende los intereses de todas ustedes damas que conforman nuestra policía volviendo. Lo que sí es altamente relevante y de lo que me siento particularmente satisfecho es de la proactividad en la investigación criminal. La proactividad en la investigación criminal que ha permitido sintetizar aquella inteligencia proactiva que permite indudablemente el control de las actividades delictivas. entendiendo que la inseguridad y el delito son actividades que nos deben compeler a todos nosotros. Y en esa misma línea a quienes hoy me ven y me escuchan les quiero pedir que trabajemos. Entendamos que el ser humano es esencial en nuestra formación es esencial en nuestro trabajo. A él a ella debe dirigirse de la infraestructura es que aún tenemos que trabajar en la investigación periférica. La víctima no puede ser la única y central fuente de información. La investigación periférica es, camaradas, acercarnos al ciudadano, acercarnos a quien es la víctima secundaria y podamos leer, conseguir información que nos lleve a esta misma tasa de efectividad. Estoy seguro que el general Vladimir Ponce, especialista en el sistema disciplinario con más de 10 años de función allá, va a permitir controlar aquellos fenómenos que han desgastado nuestra imagen institucional. Fenómenos que indudablemente llaman la atención del ciudadano y claro, de quienes nos dirigen hoy día. Y por eso quiero exhortarlos a ustedes a seguir con este mismo empeño, con este mismo compromiso, con aquella voluntad y con una sonrisa en nuestra población que nos hermane. Nací policía, moriré siendo policía porque soy orgulloso de ser policía y porque todos nosotros somos la policía de todos los bolivianos. Por su atención, muchas gracias.